Se está trabajando muy duro para tratar de tener todo en condiciones para que cuando llegue el momento la mayor cantidad de gente pueda disfrutarlo, en principio por supuesto de la localidad y a medida que las cosas estén dadas se pueda ir ampliando y esto gracias al apoyo de tanto el municipio, la provincia, la gente que trabaja en Chapélico día a día y hace un gran esfuerzo para que todo esté en excelentes condiciones como se pueda dar. Verificar los protocolos, cómo se van a aplicar, cómo vamos a cuidar a la gente en principio de San Martín de los Andes que pueda disfrutar del cerro, después ir viendo y evaluando acorde a habiliten a nivel nacional y provincial el turismo ya sea por micro regiones o de otras dependencias y bueno la idea es esta, poner a punto todo, ponernos de acuerdo, trabajar sobre todo en asegurar el servicio de manera sanitaria y también de la parte de turismo en promoción, seguir mostrando a la gente la cantidad de nieve que tenemos ahora la calidad de imagen que tenemos, el paisaje que tenemos en San Martín y la cantidad de servicios y seguir manteniéndonos en la mente del consumidor para cuando todo esto pase elija San Martín de los Andes. Con mucha expectativa porque tenemos una temporada en cuanto a condiciones y cantidad de nieve espectacular así que con muchas ganas de comenzar y bueno y también aprendiendo y poniendo en práctica toda la nueva realidad que tenemos hoy y con la cual tenemos que convivir. Así que esperamos poder dar el primer pasito y en base a eso ir creciendo a medida que pase la temporada. Estamos con muchísimo trabajo debido a la gran cantidad de nieve que ha caído muchos de los trabajos que ya teníamos realizados los tenemos que volver a rehacer así que bueno, en principio bien, trabajando muchas horas por día para poder llegar y bueno, esperando ese primer día de apertura. Estamos trabajando junto con la gente de Cerro Chapelco, bueno, la verdad que todos queremos poder tener la temporada que salga todo bien, el objetivo de todos, de la municipalidad, de la provincia y de Cerro es que podamos tener una temporada, que se hagan las cosas bien y eso estamos haciendo así que entusiasmados, nieve hay, está la voluntad y ojalá que pronto ya se pueda anunciar todo lo que queremos para que la gente, en principio, de San Martín de Rosales pueda disfrutarlo y después ir viendo cómo podemos ir ampliando en todo lo que es la microlegión.